La escudería Hierro Sur celebró la 23 edición de la subida a la cumbre. Fue puntuable para el Campeonato Autonómico de Montaña, Campeonato Interinsular de Montaña de Tenerife, Campeonato de Canarias de Vehículos Históricos de Regularidad, Campeonato Interinsular de Tenerife de Regularidad Sport, Campeonato Provincial de Montaña y Campeonato Recalbi de Tenerife de Montaña 2024, y que contó con una lista de inscritos de 40 participantes. En la jornada del sábado se llevaban a cabo las verificaciones técnicas a cada uno de los participantes, para posteriormente celebrar las tres mangas previstas, sobre una distancia total de 7 kilómetros y 500 metros. En la categoría 1, el vencedor fue José Manuel González Cabrera. Marcó un tiempo de 3 minutos 46 segundos y 500 dos milésimas, con su Porsche 991 GT3. Creo que es positiva, ¿no? Hemos roto una racha que veníamos desde Lanzarote y Barlovento y demás después de la península con problemillas, y bueno, parece que hoy hemos cogido más una hacienda de encontrar la comodidad con el coche, contentos, un resultado positivo a preparar la siguiente. La categoría 2 se la anotó Raico Sánchez Hernández, que con su Demon Car, marcaba un tiempo de 4 minutos 17 segundos y 119 milésimas. La verdad que bastante bien la prueba, hoy está un poquito fresquito el día, nosotros nos hemos retirado antes de tiempo por precaución y la verdad que súper contento. Mientras que la categoría 3 fue para Jonathan García Palenzuela con Silver Car S3, su tiempo fue de 3 minutos 46 segundos y 629 milésimas. Pues bien, la verdad que contento, ¿no? Siempre venir aquí es un placer, ¿no? Hoy estábamos un poco así con la incertidumbre de cómo iba a estar el tiempo, en la primera oficial el entreno estuvo bien, pero en la primera oficial sí que en la parte de arriba había niebla y un poco de agua y bastante densa la niebla y bueno, con el tiempo que hicimos en la primera oficial pues decidimos al final no salir en la última por, pues bueno, pues por aprovechar un poco, guardar un poco de material y que no creíamos que íbamos a mejorar mucho, pues con lo cual, pues nada, todo contento y perfecto ya para la siguiente. En regularidad Sport, el equipo vencedor fue formado por José Roberto Lorenzo Morera y José Roberto Lorenzo Rodríguez con su Opel Corsa. Penalizamos con un total de 32 puntos. La verdad que bien, echamos de menos a algún compañero más en regularidad Sport, pero por nuestra parte bien, probar el coche que era el objetivo y preparados para la isla bonita que es nuestra siguiente carrera. La entrega de trofeos a los vencedores puso el punto y final a esta 23 edición de la subida a la cumbre. La entrega de trofeos a los vencedores puso el punto y final a esta 23 edición de la subida a la cumbre. La entrega de trofeos a los vencedores puso el punto y final a esta 23 edición de la subida a la cumbre.